Hola Scorpio, Scorpio traigo la lectura para el mes de diciembre, recordá Scorpio mirar tu ascendente que es muy importante porque yo hago lecturas de tarot evolutivo, o sea que son más mirando al presente y al futuro y aparte de eso también hago tarot astrológico, así que te indico los planetas, las energías. Scorpio, bueno, mientras mezclo te comento que estamos en situaciones de eclipse, hubo uno el 26, hay uno el 4 de diciembre en Sagitario, para Scorpio Sagitario es la casa 2 de valoración personal de los recursos que uno tiene, ya hace un tiempo que Scorpio viene eclipsado con eso. Y, ¿qué más? El Nodo Sur ya está entrando en Scorpio, así que bueno, se vienen muchas tareas, muchas cuestiones a resolver, karmáticas sobre todo. Así que bueno, Scorpio también, ¿sabés qué? Puedes compartirme un cafecito a modo de colaboración, de intercambio energético, dejo el link acá abajo, es una pequeña colaboración nada más como para poder seguir haciendo los videos. Y bueno, en este caso, mirá, el mes pasado se veía un poco de confusión laboral, este mes ya se ve más arrancando, se ve como una energía más de trabajo autónoma acá, el emperador. Qué loco, porque en la mayoría de las lecturas salió mucho la energía femenina, porque hay una conjunción entre Venus y Plutón, Plutón es el signo de Scorpio, ¿no? Pero en esta lectura se ve mucha energía masculina, así que vamos a ver, no sé si hay algunos escorpiones varones, mirá, no, mirá, haz de copas sanando. Hubo algo en el ambiente familiar, algo que se descubrió dentro de lo que es ambiente familiar, hubo una cuestión familiar que sacó a la luz algo y hay que sanar esto, pero el tema de las de copas es un nuevo inicio. Es un nuevo inicio, ya sea dentro de lo que es el hogar o formar nuevos proyectos creativos o un nuevo trabajo o, no sé, tener hijos, por ejemplo, ¿no? La hostia, la paloma, es un inicio por amor, un inicio del corazón o un inicio de empezar a sanar también. Bien, hablando del inicio del corazón, te voy a comentar lo que pasa acá con el amor, que es lo que más me llama la atención, que es lo peorcito que te veo expectado a Scorpio este mes, lamentablemente. Esperemos que no, que digamos, para algunos Scorpios le va a suceder, a otros no, por supuesto, no es para todos los Scorpios lo mismo, así que si no te suena, soltalo. Pero, la justicia, bueno, no sé si has estado casado en pareja, por ejemplo, te tuviste que separar o hay una cuestión legal directamente con la pareja. Esto ya se está poniendo medio pesado o tal vez te han hecho alguna demanda o tenés que hacer vos una demanda. El tema de esto es que, ¿cómo explicarlo? Puede ser que hubo una separación o que va a haber una separación, ¿no? El 3 de espadas es ya un apuñalamiento claro que se ve en el corazón. Pero lo importante es no olvidarnos que la energía del mes es el haz de copas. Y el haz de copas es un volver a iniciar. Entonces puede ser que este nodo sur en algunas casas 2, para algunos ascendentes Scorpios ya lo tienen en la casa 1, ¿no? También. Entonces esto, de darse cuenta, porque el nodo sur en casa 1 o casa 2 es como una depresión, digamos. Es como una especie de problemas de autoestima. Me acuerdo que un mes pasado había salido con este Marte en casa 1 que ibas a tener que usar tu fuerza para retomar autoestima. Entonces creo que tiene que ver con esto que durante un año más o menos, un año y medio, Scorpio va a tener estos problemas de autoestima. O por ahí le ha pasado de que alguna persona se vaya de su lado y no logra remontar porque se siente que ya está cada vez más complicado el asunto. Y bueno, me parece que también, por una cuestión, vamos a ver lo evolutivo, ¿no? La justicia es un equilibrio, o sea, también es esto como que un desequilibrio logra una ruptura también. Un desequilibrio más apatía. No sé si acá, puede ser que te hayas enterado algo, no sé si estás casado o casada con un ambiente familiar, te enteraste algo, esto te rompió el corazón. Una verdad, una necesidad de poner algo en equilibrio, pero como que, a ver, como si fuese que alguien de los dos quiere hacer las paces y el otro no quiere. Y viene esta decepción desde ese lado. Scorpio tiene esta energía de inicio, entonces vamos a ver, porque tal vez el inicio no es solo en el amor. También no olvidemos que salió esta carta, o sea, es como, tal vez se da la posibilidad de tregua para sanar. También, tal vez Scorpio dice, bueno, a partir de ahora dejo de insistir con esto, porque ya es mucho dolor el que siento, ¿no? Porque siempre los arcanos mayores son los que predominan. Posiblemente para el principio de diciembre quieras hacer las paces, bueno, y para las fiestas ya salga a la luz algo que no sea muy hermoso. Pero el tema del inicio está muy bueno porque, por ejemplo, se ve muy bien aspectado la parte del trabajo. Y también el inicio se ve en la mente, el mago acá, ¿no? Entonces, yo creo que Scorpio tiene ganas de arrancar de nuevo, tiene ganas de resetear. Y bueno, tal vez el amor está un poco en stand-by, sinceramente. Pero no todo en la vida es amor. Yo miro algunos tarotistas que solo hablan de amor y mucha gente se queja y dice, no, pero hablame también de trabajo porque estoy en Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, lo que es trabajo, mucha energía de acción. Realmente, no olvidemos que también está Marte en la casa 1, que Marte es la energía guerrida, la energía masculina. Entonces, sí se ve, viste, que yo te decía que hay una conjunción entre Venus y Plutón, que está saliendo en todas las lecturas. Pero justo a Scorpio le sale la energía masculina, que es la energía marciana, la energía de Marte. Después, si le gusta la astrología, míralo. Pero se ve Marte, el emperador es Marte, está regido por Marte, ¿sí? Fijate que tiene machos cabríos, está sentado de un modo súper. Mujer, acá, hombre empoderado, ¿no? Acá es la energía del hombre o una mujer muy aguerrida con mucha energía masculina, también puede ser. Pero bueno, hay novedades, hay movimiento, hay ganas de empoderarse, hay ganas de ponerse las filas, hay ganas de pensar realmente con solidez. Ya sea que si tenés trabajo, si no tenés que ir a buscarlo, los socios, si tenés algún proyecto creativo, tal vez, bueno, hay gente que, no sé, que ya es mayor de edad y ya no trabaja. Entonces, bueno, o hay gente que es muy joven también. Entonces, para todos es diferente, pero sí se ve esta energía de querer actuar, esta energía de querer manifestar lo que uno desea, de lograrlo y materializarlo. Porque el emperador es ponerse las pilas para que esto realmente ya dé un resultado. Bueno, para algunos que trabajan en relación de dependencia, en diciembre está la guinaldo, así que bueno, esto puede llegar a traer una energía de más seguridad personal. Se ve clara la energía de seguridad personal, pero atención, porque esta seguridad personal a veces puede hacer que, por ejemplo, no sé, uno se tire de la pileta y no sea correspondido. O que uno, por ejemplo, le dé... El emperador, fíjate, que tiene estos cabríos acá, que el animal, el cabrito, lo que hace, se caracterizan por cabecear cuando, viste, ir para adelante, no saber ir para atrás. Bueno, todas estas energías, se ve esto que cae en el trabajo, digamos, ¿no? Como la energía de arrancar para adelante, para adelante, para adelante y tener, bueno, trabajos que tengan que ver con acción, si no tenés y estás buscando, o mucha acción o empezar vos a salir a buscar. Hay mucha energía de autonomía también y de propuestas con muchos varones alrededor, si no, si sos mujer también, ¿no? Es como, por ahí llega la propuesta de la mano de un hombre, hay comunicaciones, pasión, acción. No hay aburrimiento, hay mucho trabajo para lograr esta meta. Me parece espectacular, Scorpio, te felicito, espero que siga todo así. Sobre todo, la energía masculina acá está on fire. El tema de la mente, ¿no? Esto, como que se veía un poco de estancamiento, se venía como estando un poco cansado. Bueno, inicio algo, ya los guerridos ya se zarpan, ¿no? Cuidado, Scorpio, esto es lo que iba a decir, porque el emperador, con ese Marte en casa uno, el mago acá, ¿viste? Como que inicio con lo que tengo al alcance de mi mano, no sé, no tengo trabajo, tengo una bici, me pongo a hacer mandado. No sé, es como mucha energía de acción, ¿no? O de lo que tengo, no sé, trabajo de mi casa, tengo una compo, trabajo con una compo. Lo que tengo al alcance de la mano es comercio, bueno. Y la mente de Scorpio yo la veo como que está concentrada bastante en esto. Como que cansancio, aburrimiento. Bueno, me estoy muy quieto, ahora de repente voy a hacer todo lo que no hice en todo el tiempo, que no pude hacer anteriormente, ¿no? Y si sos mujer, yo creo que realmente si sos mujer, escorpiana, o ascendente, escorpio, hay muchos hombres acá, ¿eh? O sea, por eso digo, es muy diferente la lectura si sos varón que si sos mujer, o bueno, en la vibra que estés, ¿no? También hay mujeres que vibran con mucha energía masculina y demás. Puede ser al revés. Entonces, más allá de eso, acá hay dos propuestas. Yo no sé si no hay una cuestión hasta de obtener dos trabajos o de estar con dos personas. Que ya había salido en la lectura del mes anterior dos personas para sobre todo los hombres escorpianos. Había salido una mujer apuñalada, ¿viste? Como algunas cuestiones ahí de varias personas. Bueno, también en la mentalidad es como un escorpiano que quiere darle bola a lo que le da bola de vuelta, ¿no? Dejar de insistir en lo que no para insistir en lo que sí. Y por eso se ve esta energía de, bueno, busco y a lo que me dé seguridad. Porque está esta energía de a lo que me dé seguridad, pero también arriesgado. Esto de los deseos también, más allá de las energías masculinas, los hombres también van a estar planteándose los deseos y transformándolos. Entonces, bueno, con este Marte en Casa 1 creo que hay mucha energía y posibilidad de realmente que las cosas se puedan llegar a lograr. Pero atención con el exceso de violencia, con el exceso de no pensar en el otro, ¿no? Si sos mujer, cuidado, estás pensando en dos varones, uno que es más quieto, uno que es más... Hay como... A ver, este mes hay energías opuestas, ¿sí? Atención porque hay muchas energías de querer estar sólido y tranquilo. Y por otro lado, muchas energías de ir a buscar todo de modo aguerrido. Y si sos mujer, escorpio, hay dos energías masculinas acá. Al principio, mirá, puede haber hombres que vibren jóvenes, ¿no? Acá hay jóvenes. Bueno, al fin de mes hay sólidos, hay gente más grande. Hay como... Si sos mujer, escorpio, hay 200.000 millones de varones. No sé, dando vueltas. Si te gustan los varones, ¿no? Obviamente. Gente, al principio del mes de Virgo, de Tauro, de Capricornio, proponen algo, ¿no? No, puede ser un joven enamorado acá. O vos enamorada de alguien de tierra. Puede ser que... No sé. Es como que propone algo con mucha solidez, seriedad, y después ya se arriesga ese encuentro. Hay posibilidad de encuentro, escorpio. Me gusta mucho esto. Si sos mujer, creo que al principio del mes hay alguien que vibra mucho con energía de tierra que puede llegar a, digamos, arriesgarse a un encuentro. Hay muchas comunicaciones. Acá sí se ve mucho hablar, mucho chatear, ¿no? No puede ser por las redes sociales. Si está solo sola, hablar con gente. Energía de encuentro, ¿no? Después, para mediados de diciembre, que es cuando ya se aflojan un poco las energías de los eclipses y demás. Más esto, de nuevo. Esta energía de acción, ¿no? Más propuestas. Más ganas de encontrarse. Bueno, Marte en escorpio es sexualidad también. Así que puede ser que los encuentros estos tengan que ver con estas ganas de flirtear, ¿no? Sobre todo la energía masculina con muchas ganas de seducir. Hombre escorpión también, ¿no? Un fuego adentro que, mamita querida. Pero con este nodo sur, atención, porque esto puede traer, mandarse y que la pileta no tenga agua, ¿no? Literal, cuidado con esas cosas. El otro también tiene que querer. Tenés que tantear esas cuestiones, escorpio. Sobre todo si sos varón. La mujer también tiene que querer. O sea, vos tenés que tantear a ver si el otro está interesado o no. No puede ser que te mande, te mande, te mande la otra persona, ¿viste? Está, ¿no? Otra pensando en otra cosa. No, a ver. Sin tantear. Entonces, atención con esa energía porque sí se ve muy aguerrido y que puede salir que, ¿viste? Que te mandes tan de frente que te termina saliendo mal, ¿me entendés? Lo que te digo. Cuidado. Esto es un anuncio para que te manejes con toda esa energía que la canalices bien y no la cagues porque de un exceso de energía, ¿viste? Las mujeres que estamos con este Venus, Plutón, cuestionándonos nuestros deseos, puede que te des la cabeza contra la pared, ¿viste? Atención, cuidado con eso porque sale el corazón roto a fines de diciembre. Entonces, bueno, cuidado. Cuidado con perder el equilibrio o con unas propuestas media extrañas, ¿viste? Bueno, ya te digo. La energía de escorpio está ahí pensando con ganas a full de hacer cosas. Se quieren solicitar ayudas, socios, vuelven amigos del pasado posiblemente también. Ya las energías estas tóxicas de las amistades ya se han corrido un poco de lugar. Eso está bueno. Se cayeron dos cartitas. Yo creo que escorpio, por más que le rompan el corazón, está recreído y tiene ganas de arrancar de nuevo igual. Es más allá de todo lo que haya pasado. Mirá, mensajes. Acá puede ser, no sé, un nuevo trabajo. O sacar, mirá, el barco. Oh. Escorpio, para mí tomás otro camino. Yo no sé si hay alguien que te propone algo. Si sos varón, por ejemplo, por ahí una mujer te propone algo y de repente decidís optar otro camino sin dar explicaciones, básicamente. Que nadie lo sepa. Yo sí creo que hay mucha energía de que si estás pensando en alguien, por ejemplo, sí se ve mucho lo emocional acá presente. Si estás pensando en alguien, uno de los dos está con muchas ganas de hacer algo y la otra persona no. Cuidado con eso porque tiene que ser equilibrado, encontrarse a mitad de camino. Y yo creo que sí, escorpio, pasa. De que quiere, está como que escorpio es intenso, ¿no? Como que se pone algo, se pone algo, chao, se encajeta. Entonces, bueno, si ves que del otro lado no hay reciprocidad, yo creo que hay unas esperanzas. Empezás con el tema de los mensajes. Se ve mucha comunicación acá, ya hablando de nuevo, ¿viste? Como queriendo buscar gente, algo. O sacar pasajes pensando en las vacaciones. Tomás otro camino, un camino más oscuro. Puede ser que propongas cosas y del otro lado no salga. Hay algo acá que, no sé, si no me terminas de cerrar, escorpio, te juro por Dios. ¿Por qué hay como que pedir ayuda y que no se la den? Y después como que caer en crisis de nuevo. Como que querés y el otro no quiere, ¿no? Va a ser una cosa así. Espero que no te resuene. Si no te resuena, soltalo. Porque, no sé. Es muy confuso, estamos en eclipses, atención. Porque sale en verdad la luz. Yo estoy haciendo una lectura, qué sé yo, el 30 de noviembre. Todavía falta el eclipse de 4 de diciembre que salgan más cosas a la luz. Así que atención con esta luna. Esta luna te puede generar. Podés venir muy agarrida, muy agarrida. Y de repente sentís una inseguridad increíble también, ¿no? ¿Por qué puede pasar esto? El nodo sur va a ser esto. Durante un año y medio vas a replantearte tu propia esencia, tu físico, tu modo de ser, tu cuerpo. Si estás seguro de vos mismo, si no, qué recursos tenés. Todo eso. Scorpio ya se viene planteando un montón de cosas. Entonces, bueno. Puede pasar de que de repente se caiga. Hace un tiempo largo ya. Scorpio sube y baja. No sé qué pasa. Hay que ver el ascendente igual. Mirá tu ascendente porque te va a resonar un poco más. Bueno. Mucha energía agarrida por ahí. ¿Queréis volver con alguien del pasado, viste? De persona del pasado, no quiete. Porque acá ya se ve con más claridad para fines de diciembre. Por ahí para las fiestas saludás, no sé, si tenés hijos a la madre de tu hijo. No sé. Saludás al padre de tu hijo. No sé. Si estás separado, ¿no? Por ejemplo. Corazón roto. Las fiestas. Prepárate bien para las fiestas. Decidí bien qué vas a hacer por amor propio. Pero no insistas por donde no hay. Duele. Ya sé que duele. Estamos en periodos de duelo. Pero los eclipses también van a sacar. Ya te digo. Los eclipses entran y sale gente de prepu. No es de sido. Ya es como una cuestión que si insistís mucho y el otro no quiere, ya se recontrapica. Y bueno. Vos estás cerrado a este dolor, Scorpio. Creo que pasa eso. ¿Estás mejor aspectado para la energía masculina? La energía masculina, más allá de este corazón roto, a fin de mes, mejora todo. Por ahí tenés una recompensa económica y eso te la sube. Porque económicamente se ve muy, muy, muy bien. Y bueno. Capaz querés convivir con alguien y esa persona no quiere. El tema de los arreglos de la casa ya lo había dicho yo. Si estaba en familia está todo bien, digamos. Como que se retrasa el arreglo de la casa, la remodelación. Hay ganas de querer sentir más seguridad. Y yo creo que va a venir por este lado. También, si la relación se enfrió y todo eso, puede generar un poco de dolor. Hay un tema con los encuentros sexuales realmente, Scorpio. Tenés mucho cuidado con eso. Veo a un hombre muy seguro de sí mismo, muy aferrándose a sus valores, a lo que quiere, a soltarse. Hay que soltar, a remangarse. Hay que remangarse. Y la mujer la veo como que está pensando mucho en el otro, sinceramente. También, yo veo que hay una cuestión de acá de sentir esperanza. Y después que se pinche un poco el globo. Pero Scorpio va a seguir insistiendo, lamentablemente. Y Scorpio se va a aferrar igual a esto que le hace daño. Es un mes que Scorpio va a estar terco, 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 terca, terca, terca. Pero también hay que sanar algunas cosas, ¿eh? Por ahí, no sé, soñás con irte de viaje con tu pareja y no hay plata, por ejemplo. Y bueno, empezás a ver cómo hacer para hacer esta plata, para irse de viaje, de vacaciones. O solo, por ejemplo, ¿no? Hay una cuestión acá con aferrarse a la plata más allá del corazón herido. Cuidado con la gente que venga del pasado porque por ahí hay relaciones que vienen de hace 200 millones de años. Que está ahí, va, ahí venís. Se puede cortar. Y bueno, ya empoderándose, ¿no? Ya hay que ser realista. Acá hay mucha energía de... Aparece gente de fuego también. Aparecen hombres o energía masculina con signos de fuego, de aire, de oro. Aparecen todos los signos acá. O sea, todos los signos. Puede aparecer la oportunidad en cualquier lugar. Yo creo que Scorpio la viera a buscar igual, soñando. Pero yo lo que recomiendo es que poner los pies sobre la tierra. Entonces, cuidado con el autoengaño, Scorpio. Espero que te haya gustado. Comentame, suscríbete, mirá a tu ascendente. Y colabora con un cafecito que no te cuesta nada. No te cuesta nada. Dejo acá abajo en la... En la... En los comentarios. Bueno, Scorpio. Feliz año. Espero que haya pasado un feliz cumpleaños. Te mando un saludo.